Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya, te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, en conjunción, maternidad desde el corazón, son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son, pues porque dos mejor que una son. Ah, sí, eso me asusta. ¡Vamos! Deberíamos estar allá afuera pidiendo dulces. Oye, yo estaba leyendo sobre África, ellos tienen unos vampiros que parecen babuinos. ¿Qué has estado comiendo? ¡Ajo! Eso aleja a los vampiros. ¿Podrías por lo menos lavarte los dientes? ¿Qué? ¿En Halloween? ¿Cuando hay vampiros? ¿Todas las calles? ¡Espera! ¡Yo, yo, juntos! ¡Yo no tengo miedo! Yo sí, soy un vampiro. Tú no eres un vampiro de verdad. No asustarías ni a un gato. Tú lo sabías, ¿verdad? Con eso de que eres un vampiro real. Por supuesto. Esos dientes son patéticos. Son un poco pequeños. Lo sé, pero tengo una capa. Y si yo la extiendo, puedo dar mucho miedo. Hora de poner el ajo en práctica. Vamos a ver qué tan valientes son en verdad. Yo soy un vampiro real, aun cuando mis dientes son pequeños. ¿Vampiro real? Tú no podrías asustar a mi nana. Podría serlo, pero no soy el tipo de niño que va por ahí asustando a las nanas. Soy pal. Veo que conocieron a mis hermanos. Sí, creo que ya los asusté. ¿Qué te dieron de cenar? Ajo, ¿pero estás asustada? No, pero apesta mucho. ¿Y por qué no te fuiste con ellos? Ellos siempre me dejan en casa. Ellos creen que no puedo asustar. Ah, entonces les demostraremos que se equivocan. ¿No lo crees? Ajá. ¿Qué fue eso? ¿En serio quieren saberlo? Fue un hombre lobo. Por si no lo han notado, hoy hay luna llena. Tú para nada pareces un hombre lobo. Te ves como un tierno y dulce perrito. No, soy un hombre lobo. Y estos son mis terroríficos amigos. Prepárense porque van a morir de miedo. Hemos venido a asustarlos. Prepárense para tener miedo. Corran si quieren vivir. Váyanse de aquí. Nosotros no vamos a espantarnos con un perro, dos niños y una patética vampira. ¡Atención, zombis! Prepárense para ser asustados. ¡Patético! Ustedes no asustarían a nadie. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Tú sabes qué hacer. Abrese el sarcófago y gritas. Ok. Aquí voy. El día de hoy no, gracias. Debe haber algo que podamos hacer para asustar a la gente. Solo intenta morderles el trasero. Es muy sencillo, pero muy efectivo. Tú puedes hacer eso, Ragú. Pero nuestros dientes no son tan filosos. Oigan, yo sé por qué Val no puede asustar. Es porque ella no tiene dientes de vampiro, al igual que nosotros. ¡No puede ser! Yo sí tengo dientes de vampiro. Quizás solo estén un poco sucios. ¿Ven? Val, tu aliento es mucho más apestoso que el mío. Oye, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Solo necesitamos limpiar los dientes de Val. Pero no tenemos un cepillo de dientes. Espera un minuto. Podemos usar esta vara. Perfecto. Lanza, lanza, lanza. No te cepillas los dientes con una vara. Esta no es una vara común. Lanza, lanza, lanza. Se llama Miss Wok. Mata a los gérmenes. En África toda la gente la usa como un cepillo de dientes. ¡Tarán! ¡Guau! Tus dientes son tan grandes y filosos que dan miedo. ¡Vamos! Encontremos a tus hermanos. Solo esperen. Van a sorprenderse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! ¿De dónde sacaste esos dientes? Dan mucho miedo. Lo sé. Ahora podemos salir a asustar a todos. ¡Buena idea! ¡Sí, vamos a asustar! Yo sé dónde podemos encontrar zombies. Y unas brujas. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Yo! Oye, yo, ¿ya no estás comiendo ajo crudo? No. Ya me cansé del aliento apestoso. ¡Pero usaré esto! ¿Ah? ¡Ah! ¿Saben? Un poco de ajo siempre es bueno en la noche de Halloween. ¡Hasta la próxima! Gracias.